Imagina la paz y la ternura que sentimos Imagina lo dulce y lo divino que sería Imagina que juntos estaremos algún día Existe amor igual que el que te puedo dar toda la vida Yo sé que puedo ser quien te haga más feliz y más consentida Imagina la noche que te duermas en mis brazos Imagina besar todo tu cuerpo muy despacio Imagina todito lo que tengo en mi guardado Imagina que entrego el corazón, no te lo doy, te lo regalo Imagina querernos con locura y sin medida Imagina vivir con tanto amor toda la vida Existe amor igual que el que te puedo dar toda la vida Yo sé que puedo ser quien te haga más feliz y más consentida Imagina la noche que te duermas en mis brazos Imagina 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 Besar todo tu cuerpo muy despacio Imagina Imagina Todito lo que tengo en mi guardado Imagina Imagina Un mundo Un mundo Un mundo Una vida para estar Siempre juntos Una vida para estar Siempre juntos Imagina Una vida para estar Si puedes Imagínate mi amor Cuanto te amo ¡Gracias!